Ciudad Bolívar fue la sede que albergó a los líderes de las juntas de acción comunal de los diferentes municipios del suroeste con el objetivo de dialogar y conocer más sobre caminos comunitarios para la paz total. Un proyecto que hace parte del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro y que tiene como objetivo mejorar las vías en las zonas rurales que presentan dificultades de acceso. Hoy estamos haciendo un ejercicio práctico donde se les está explicando a cada uno de los dignatarios comunales cómo deben acceder a la plataforma para presentar los proyectos y ojalá muchos de estos proyectos se conviertan en realidad. El trabajo comunitario es fundamental para que se haga de una manera articulada entre el gobierno y las comunidades, que las comunidades se apropien de sus proyectos, que las comunidades identifiquen cuál es la necesidad puntual en un tramo de vía y se pueda solucionar para mejorar la transitabilidad en el sector. Los líderes de las veredas estuvieron presentes en la presentación e inducción de la plataforma de caminos comunitarios en la cual podrán registrarse y gestionar la documentación que exigen para participar del mejoramiento de las vías. Participaron de este evento organizaciones sociales juntas de acción comunal de varios municipios del suroeste antioqueño. Alcanzamos a identificar personas de Támesis, de Hispania, de acá de Ciudad Bolívar, personas de Fredonia, de Tarso, de muchas partes del suroeste antioqueño, porque la idea con este espacio de socialización y de capacitación para la postulación es que muchas organizaciones sociales hagan la postulación de sus tramos viales. La idea es postular tramos viales que no superen los dos kilómetros y en estos dos kilómetros la idea es atender sitios críticos que mejoren toda la transitabilidad de todo ese corredor vial. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 8 billones de pesos con el fin de abarcar la necesidad de la mayoría de las vías en las zonas rurales del país. El suroeste no será la excepción y los líderes deberán hacer su respectiva gestión. Tuvimos un proceso hace dos años de presentar un proyecto en compañía de Libardo Incapié, promotor de desarrollo, y hace más o menos tres meses recibimos la buena noticia de poder ejecutar este proyecto. Esto se hace entre el Ministerio del Interior y Junta de Acción Comunal. Dinámica es generar, ellos de allá nos generan la parte técnica, nosotros les pasamos la información y ellos van haciendo los balances, que es la compra de los materiales que deben de ser legalmente, en las ferreterías debe de tener factura electrónica, y debemos de pagar las pólizas como tal de los contratos y empezar a ejecutar este tramo. Se espera que en los próximos días las personas que consideran necesaria la intervención de Caminos Comunitarios para la Paz Total en sus veredas puedan reunir la documentación exigida y participen del proyecto.